Rafa, cuando hablamos de la ley original que fue distorsionada con infinitas modificaciones que han ido en desmedro de los cotizantes, ¿quiénes se vieron beneficiados con todos esos cambios? Bueno, yo imagino que eso es como todo en este país. Nosotros tenemos altos niveles de concentración, de concentración económica. Cuando tú te das cuenta que el nivel de concentración económica del 0,01%, o sea, estoy hablando de 32 familias en Chile, es más alta que en cualquier otro país, y la concentración en el 1% más rico de Chile es la concentración más alta que en cualquier país, bueno, tenemos un problema de concentración que es objetivo, y lamentablemente nunca hemos tenido pantalones, siento yo. ¿De cuánta riqueza estamos hablando en esas 32 familias? En esas 32 familias tú tienes el 14% de la riqueza del país. El 14% de la riqueza del país es manejada por 32 familias. ¿Estás cuenta? Entonces, tú dices, chuta, bueno, pero hemos avanzado. Sí, claro, hemos avanzado. Pero los ingresos del 10% más rico han subido a tasas de 8% y los ingresos del 10% más pobre han subido a tasas de 0%. En promedio, cuando uno toma los últimos años. Entonces tú dices, bueno, algo estamos pelando mal, el chancho, digamos. Algo estamos haciendo mal que se nos genera esta desigualdad. Yo te digo, cuando uno habla de niveles de desigualdad, entre 10% más rico y 10% más pobre, la OCDE, que nos gusta tanto pertenecer a ese club, ¿cierto? Habla que los máximos tolerables son 20 veces. Y 20 veces a mí ya me parece una cuestión bien brutal. 20 veces, o sea, el 10% más rico, 20 veces ingresos del 10% más pobre. En Chile, en la medición más suave, tenemos 36,4 veces de diferencia. Pero cuando tú ajustas, ¿cierto? Y sacas, por ejemplo, las transferencias del Estado, etcétera, te encuentras que son 100 veces. 120, hasta, depende de cómo hagas el cálculo, puedes llegar hasta 200 veces. Cuando tú vas en un país como Dinamarca, por ejemplo, la diferencia es 6 veces. Y todavía buscan cómo mejorarla. 6 a 200. Es decir, si el gerente general, entre comillas, ¿cierto? Dinamarca gana 6 millones de pesos, el trabajador, el obrero de menor ingreso gana un millón. Esa es una diferencia razonable. Acá gana 200 lucas y el otro gana 40. Bueno, tenemos un problema de desigualdad que es evidente y que tenemos que hacernos cargo. Pero mira, hay que hacernos cargo por una cuestión que es práctica, que creo que es lo que nos está pasando, que es lo que yo veo, que tenemos un estallido social. Este país se está volviendo invivible porque, lamentablemente, el modelo ha dejado fuera a muchos de este progreso. Pero más en el fondo que la preocupación de lo que puede ser un estallido en el corto plazo, ¿cierto?, de tipo social, es porque hay que hacerlo por dignidad, por la dignidad de las personas. Yo no veo chilenos de primera y de segunda en mi cabeza, pero cuando uno va a la calle sí se da cuenta que están así, ¿cierto?, porque el sistema de transporte es un asco. No solamente en Santiago, piensa tú, la gente que se moviliza entre Concepción y Coronel, ¿cuántas horas sufre arriba de esos buses? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa en zona, no sé, donde hemos hecho pedazos, ¿cierto?, del ecosistema por contaminación? Entonces, no nos queremos hacer cargo de fondo. Nos encanta, siento yo, y me gustan las redes sociales y me gusta el debate porque esto de levantar la forma y meter la mugre abajo ha sido una práctica que hemos hecho en este país durante mucho tiempo. Yo creo que esa práctica se acabó, se terminó. Es cierto que también las redes sociales de repente se pasan de revoluciones y sirve para insultar y agredir a cualquiera. Si logramos sacar esos niveles, siento yo, de odiosidad y decir, ¿sabes qué más?, pues trabajemos juntos, trabajemos juntos, ¿cómo puede ser tan difícil? Decir, mira, estos son los problemas país, porque no nos sentamos y los arreglamos de verdad. No el eslogan, no la campaña, no yo y Girardi pegándose una declaración en gran delincuente en las noticias, pero al final cuando tú miras qué ha hecho él en temas de pensión no ha hecho absolutamente nada. Oye, Rafa,